Nosotros habíamos hecho un comunicado que lo habíamos difundido en función de los reclamos que se vienen dando desde el comienzo de año con el tema del acondicionamiento de las calderas, los sistemas de calefacción de las escuelas y su mal funcionamiento. Ese comunicado fue en función de que justamente el Ejecutivo, el Gobierno se tomaran estas dos semanas como para hacer un seguimiento, un control y una reparación para asegurar y garantizar las condiciones de funcionamiento normal. Si bien nosotros comprendemos que hay problemáticas que no pueden solucionarse en el momento, como es la reparación o recuperación de repuestos para que funcionen las calefacciones, nosotros también estamos en esta comisión cumpliendo la función de marcar que hay normas, hay leyes que se tienen que cumplir y que cuando no están dadas las condiciones para que se desarrollen las actividades normalmente en las escuelas, bueno, hay herramientas como para poder suspender en los casos que sean necesarias las clases, las actividades, porque no estamos para garantizar que los docentes, que los alumnos estén trabajando en las condiciones. ¿Y esas deficiencias que han detectado y que se denuncian, están a tal grado, son tan complejas, digamos que no se puede realizar el dictado normal de clases, se tendría que suspender en esos lugares? Nosotros primero que nada dejamos muy marcado y muy sobre la mesa que nosotros no pretendemos una suspensión de actividades masivas, sino que nosotros desde nuestro sindicato también estamos haciendo un espacio de formación con esto que es el conocimiento, la difusión de que tenemos acuerdos paritarios nacionales y provinciales que son 12 puntos que se deben garantizar para que las escuelas funcionen. Si uno de esos 12 puntos no están garantizados en un establecimiento educativo, eso le da la herramienta a los directivos, al cuerpo docente, a los padres, a tomar cartas en el asunto, elaborar actas y de común acuerdo, cuando las condiciones se hacen necesarias, suspender las actividades. Y marcaron en el documento como una situación compleja en una escuela de Castex. Exactamente, es una de las tantas escuelas que tienen la problemática y bueno, es principalmente la escuela con la que empezamos con este problema desde antes del receso de invierno, que es un problema en la caldera. Bueno, se ha dado una situación de que se ha cortado la conexión de gas, Camus se ha conectado la conexión de gas debido a un reclamo que se ha dado, se está trabajando sobre eso y si bien, bueno, se está trabajando para lograr la reconexión, el problema en este momento está rondando en que el sistema de califacción central es un sistema de calderas con varios años y los repuestos son específicos para ese tipo de caldera. Esto es la respuesta que nos está dando el Ejecutivo. Ante estos reclamos, ¿qué responde el Gobierno? La respuesta es inmediata en el sentido de que, bueno, ellos asisten, tratan de resolverlo de la manera más rápida posible. También reconocemos de que está en este momento una situación de que todas las escuelas están demandando, hay muchísimas problemáticas, pero, bueno, nosotros comprendemos que hay cosas que no se pueden resolver de un día para el otro, pero también comprendemos que hacemos hincapié en el tema de la prevención de la salud.